hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia en el día de hoy seremos testigos de una reacción que nos llenará de lágrimas porque realmente no todos los días somos sorprendidos con un hermanito y especialmente si no lo sabíamos sin embargo en la remota posibilidad de que seamos emboscados con esta impresionante sorpresa es probable que la reacción sea similar a la de estas pequeñas hoy conoceremos a la familia pruitt que está conformada por shane de 38 años su esposa casi de 32 y sus dos hijas sanguíneas ryan una niña de 11 años y harper otra pequeña de 6 y dos hermanos adoptivos shane casey pruitt trabajaron mucho durante los últimos 10 meses para poder adoptar shane explica en una entrevista que él y casey oraron por una adopción y el señor les respondió en la noche del 25 de julio la pareja recibió la llamada un bebé recién nacido esperaba por ellos en el hospital donde podían recogerlo a la mañana siguiente en un esfuerzo por proteger a sus hijos de cualquier angustia si algo no se concretaba los pruitt mantuvieron la noticia en secreto por lo que la sorpresa se hizo mucho más dulce la pareja salió en silencio a la mañana siguiente mientras las niñas estaban durmiendo y regresaron unas horas más tardes con su nuevo bebé shane filmó la sorpresa cuando casi entra en la casa acunando a su diminuto bebé y la reacción de las niñas absolutamente no tiene precio el marido publicó el vídeo con el siguiente mensaje nuestra familia ha crecido esto ocurrió de la nada ayer oramos rápido y sentimos como jehová respondió rápido nuestras niñas no tenían ninguna pista y así es como le dijimos acerca de su hermana pequeña sus reacciones no tienen precio los pruitt se vieron sorprendidos con la rapidez con que el vídeo se volvió viral sabes lo importante de este vídeo es que arroja luz sobre la adopción y anima a otros a perseguir su objetivo de la adopción para llegar a una victoria final si te gustó el vídeo te invito a que lo compartas con tus amigos y también por supuesto que le des el pulgar arriba también espero vuestras opiniones en la caja de comentarios les mando un gran saludo y les deseo un excelente día